Tías vuelve a celebrar por séptimo año consecutivo la semana de la Minitapa en Tías en la zona comercial abierta durante este fin de semana. El objetivo es potenciar a los pequeños comercios de la localidad. Todos los vecinos que acudan a la Minitapa podrán degustar de las mejores tapas elaboradas por los diferentes restaurantes y hamburgueserías de la zona. El precio de la tapa más la bebida será de 3,50 euros. Es decir que durante estos días el foco gastronómico va a estar en nuestro municipio. Son siete los restaurantes y hamburgueserías que van a participar en esta ocasión para ofrecer a todos aquellos que se dirijan a nuestro pueblo excelentes tapas. Me consta que es un momento muy importante para nosotros. En su programación además incluye el concierto de Salva Pantalla y la obra cómica El Cielo de la actriz Antonia San Juan. El primer sábado que comienza la tapa que es el 11 habrá un concierto de Salva Pantalla. Y luego el siguiente sábado habrán talleres para los niños, actividades enfocadas también a la gastronomía. Bueno, talleres de sushi, cositas así que también un poco vayan enfocadas al tema. Por otro lado, los participantes podrán ganar un premio de 100 euros para gastar en los comercios asociados de la zona comercial. Así como los restaurantes participantes que optarán al premio de 200 euros a la mejor tapa.